hoy estamos en el nuevo spot no lo conozco el desconocido nunca pescado que era verdad la cosa como son acabo de empezar y lo primero que me ha gustado es poder clavar las piquetas la he clavado bastante rápido así que estoy empezando a montar las cosas señores una jornada más agua no me gusta como está hoy veremos luego más tarde pero vamos aún es temprano y aún no se han animado a salir y hoy en esta parte a ver a que no va a dar el viento así que estoy seguro que va a haber mucha gente mucha gente mucho tráfico así que vamos a intentar aprovechar la primera hora de la mañana ya ves que lo prepara no me rodeo mucho señores y vamos al lío cebos para hoy tenemos coco tita vivi m40 una talla buena más tita vivi que es el cebo estrella para hoy hecho una se ha salido para afuera si quiere escapar coreano jumbo extra de rosca y de un poquito una tita de este modelo así que esto es lo que hay para hoy señores y así las tendremos constantemente echándole agua y así no se mueren señores es posible que mueran mucho antes este es el montaje que tenemos para hoy plomo corrido un topo de silicona y un rolling 120 de plomo vale en las dos calles tenemos el mismo montaje no hay más secreto es el montaje que utilizaremos y veremos en una marcha que tal se nos da y 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 Bueno, vamos a empezar con esto Bueno señores Os tengo que decir Que estoy muy agradecido Al llegar aquí Estaba con un ciego En empezar a colocar las cañas Preparar los cebos Ya los tenemos listos Pero no me había fijado Algo importante Que hoy es necesario Y creo que era algo En lo que menos me he fijado Y es que aquí Vamos a tener sombrica Durante toda la mañana Por lo menos Por lo menos Sombra para los cebos va a haber Si me da a mi el sol No pasa nada Pero que los cebos Hay a dejar sombra Y la verdad que estoy muy agradecido Tengo como un tipo de asiento aquí Disfrutar la jornadica Y mirar los punteros de la caña Perfectamente Así que empezamos Con la tita de palangre Luego empezaremos también Con tita de bibi Con los choquitos Con el coco Según vayamos a la marcha A ver De momento No hay novedad Acabamos de empezar Así que bueno Esperaremos A ver que nos marca La jornada Y nada Desearme suerte señores Y a ver que pasa Que sea Que sea ¡Suscríbete! 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 porque no hubo actividad en toda la mañana así que voy a cambiar a la tira de choco es duro hoy, pero bueno al menos estoy agradecido que tengo un buen pesquero y tengo bastante sombra y nada, vamos a ir al lío señores y a ver si armamos algo señores, hoy parece que el pescado está de vacaciones, donde no lo sé son las doce y media cero picadas hoy hoy nada de actividad señores, cuando pasan estas cosas, cuando iban muchas horas sin tener picada ningún semo el día no es bueno quizás, quizás, luego por la noche, antes del atardecer le he dado el pescado por entrar pero claro, son muchas horas para echar, tantas horas pero ya lo digo, son las doce y media y tengo picada, tenemos bastante bastante viento lateral pero ahora se ha metido un poquito de tierra, así que bueno aquí seguimos pero ya lo digo, pinta muy mala cosa estoy cambiando sepo antes he metido también tita bibi que es un sepo vivo así que he intentado también con tita bibi estoy yendo a base de tita bibi y una iba a buscar con tiras de choco pero la cosa está muy floja señores muy floja, no hay picadas no hay este viento no me mola mucho pero bueno dentro de lo que cabe estamos a gusto aquí pescando y no hay más pero hoy ya lo digo en un rato como siga así me toca retirarme porque no hay actividad señores sin no hay actividad así ahí pues ya Gracias. Vamos a ver si... Bueno, vamos a empezar también con el coco. Gracias. Bueno, pues esta sería la presentación del coco. Dos gusanos, no solo uno. Mirad cómo se mueve. Vamos a ver. Vamos a ver. Pega el viento de todas partes. Vamos a ver. 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 Un poquito mejor el viento, el agua. Pero ya está bien esta mañana, señores. Ya está bien. Me ha machacado el viento. Y nada. Una cordialita más con vosotros. Como siempre, señores. Un abrazo a todos. Y mucha pesca. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.